Eso, hasta luego. Eso. Así es, eso. Aquí estamos ya con Juana Acuña. Muchas gracias por estar aquí presentes de parte de la 9.20, tu música y algo más. Todos los sábados de 5 a 7, música de Juana Acuña. Esa es la única estación que tiene un privilegio de tener un programa dedicado especialmente a la música de Juana Acuña. Así es que les damos las gracias por estar aquí festejando los éxitos, los nuevos éxitos de Juana Acuña. Realmente, pues quiero presentar a mi compañero, José Luis Rodríguez, en Puma, que estamos en esta nave hace un año. Y también a la integración de Lupe Iracheta. ¿Quién no conoce a Lupe Iracheta? Uno de los grandes reclutores aquí en Houston. Así es que vamos a hacer entrega primeramente de un reconocimiento por los éxitos del año 2018 a Juana Acuña. Y también quiero que venga este compositor. No, pero vamos a llamar a Delfino. Vamos a que venga don Delfino Orozco. Propositor de un gran éxito. Bueno, pues aquí está el compositor de ese éxito que en el 2018, donde quiera que se presentaba Juana Acuña, o los hacía bailar con esta canción que tengo 50 y me vale. Y este reconocimiento va al señor Juan Acuña, que fue nuestro patrocinador. Bueno, pues este fue el éxito del 2018. Como él lo dijo ese ratito, es una de sus canciones preferidas. Y este es el gallo mexicano. ¡Hola! Muchas gracias, muchas gracias también por este bonito reconocimiento. Claro que sí. Es más, pues no viene en el repertorio del disco nuevo, pues nos vamos a cantar en el gallo mexicano. Gracias por ese bonito reconocimiento. Gracias por este bonito reconocimiento de la radio. ¡Vámonos! 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 Y yo me quito, me da todo el camino. Y para que es una escuela, hay como dar su sombra. Los estados sonidos, para que todo viento. Y para que es una escuela, hay como dar su sombra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a continuar cantándoles, brindándoles toda la música nueva de esta noche A todos y como ustedes vienen mis copas por ahí de paisanos de la gran tierra escolarada Mi tierra, un saludote a mis amigos y a todos A todos ellos por ahí que vienen a presenciar este momento conmigo aquí Presentando el nuevo juego de Juana Cunha y a favor del norte, seguro que sí Saludos para todos No crean que ustedes, bueno, ya saben, ya han visto, yo creo que muchos de ustedes a través de las redes sociales Que ando malo de un pie, ¿no? No crean que ya no voy a tocar el bajo cesto No crean que va a tener flojera ya como Lalo Mora, no, no, no El bajo cesto es mi vida En dos semanas más voy a tocarlo ya Me dijo el doctor, ya no le pongan pesas a ese pie porque Si no, no se alivia Y el bajo cesto pesa casi lo doble que yo Órale pues Pero no, no se crean, al rato a veces es mi instrumento y no lo va a dar O muchos que lo dejan, no, no, no Al rato ya me van igual, tocando el bajo cesto Como siempre, cantando Vamos a continuar con otro tema, mis amigos Vamos a continuar este temazo por aquí Otro tema por ahí O ver, regió a los conocidos A ver, recuerda, vamos a ver si les hace mucho gusto por ahí Entonces, dice, vamos Vamos Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!